Nuevamente busquemos el rostro, la ayuda y la bendición de nuestro Señor. Oremos. Padre, en esta mañana volvemos a dar gracias por tu guía paternal, tus cuidados sobre nosotros. Ahora en esta ocasión te suplicamos que nos des oídos, corazones, que asistidos por el Espíritu recibamos tu palabra. Enséñanos algo más de el tema, la adaptación en el matrimonio. Para que podamos nosotros agradarte a ti en nuestra vida matrimonial. Te suplicamos esto en el nombre de Aquel que murió por nosotros, el Señor Jesucristo. Amén. El tema que estamos estudiando es el tema sobre la adaptación y comunicación en el matrimonio. La adaptación y comunicación juegan un papel fundamental en la prevención y solución de los problemas y crisis que generalmente surgen en la vida matrimonial. La falta de esta adaptación y comunicación es lo que muchas veces produce tensión, conflicto, intranquilidad, temor, incertidumbre e infelicidad en el matrimonio. Dijimos anteriormente que la adaptación en el matrimonio significa aprender cómo vivir armoniosamente en cada nivel íntimo de la relación matrimonial. Hay tal cosa como un aprendizaje que se lleva a cabo a través de nuestra vida matrimonial. La adaptación matrimonial debe realizarse no sólo en la relación íntima entre los esposos, su diario vivir, sino también en el área de sus respectivas responsabilidades. La adaptación en el matrimonio implica que cada uno de los cónyuges debe cumplir ciertas responsabilidades y ejercer cierto rol. La adaptación en esta área consiste de aprender a cumplir mejor las responsabilidades matrimoniales. Después de considerar el concepto de la adaptación matrimonial, paso en esta ocasión a mencionar los obstáculos comunes que impiden la adaptación matrimonial. Hay varios obstáculos o factores que dificultan la adaptación en el matrimonio. Alguien podría preguntar, ¿por qué la pareja cuando se casa no goza de una armonía inmediata en cada nivel de su vida matrimonial? Hay tres obstáculos comunes que impiden que la pareja casada goce inmediatamente de esta armonía. El primer obstáculo o factor es las diferencias profundas que residen en los cónyuges. Las diferencias profundas, bien arraigadas, que residen en los cónyuges. He aquí dos personas unidas por el vínculo matrimonial. Aunque se aman profundamente, su amor no niega ni neutraliza las diferencias bien arraigadas de ambos. Ahora, ¿qué cosas influyeron y contribuyeron para que estas personas llegaran a ser lo que son hoy? Lo primero que contribuyó a lo que ellos son hoy comenzó cuando se encontraban en el vientre de sus respectivas madres. Allí se formaron sus básicas características físicas, mentales y emocionales. Durante su infancia, niñez y juventud, cada uno de ellos fue expuesto a diferentes experiencias. Experiencias positivas y negativas que fueron gradualmente formando su carácter. Durante ese tiempo hubieron personas, circunstancias diferentes, que marcaron y posiblemente afectaron la vida de cada uno de ellos en diferentes maneras. Cada uno de ellos tuvieron experiencias distintas, pues se criaron en hogares diferentes. Las experiencias de él, en ciertos tiempos de su vida, fueron experiencias distintas a las que ella vivió. Probablemente cada uno de ellos fue criado con una perspectiva diferente sobre el uso del dinero. Sobre el trabajo, las deudas, la educación, la manera de afrontar los problemas y la vida. Uno se crió en un hogar dividido, en un ambiente donde se mostraba poco afecto, o donde se le consentía muchas cosas que no eran saludables. El otro procede de un hogar muy unido, donde es algo natural mostrar mucho cariño y afecto. En este hogar las relaciones eran más importantes que las cosas materiales. A todo esto tenemos que añadir que hay diferencias de sexo. Él es hombre y ella es mujer. Hay diferencias fisiológicas, psicológicas, emocionales, intuitivas, sexuales y sociales. La mujer tiende a ser más personal que el hombre. Tiene un interés más profundo en la gente y cómo éstas se sienten. En cambio el hombre tiende a preocuparse más por asuntos prácticos. La estructura esquelética del hombre es diferente a la estructura de la mujer. Su capacidad para la fuerza bruta generalmente es mayor que la capacidad de la mujer. La mujer, según el lenguaje de Pedro, es como un vaso frágil. Su cuerpo físico generalmente es más débil. Todas estas cosas y otras han contribuido a lo que cada uno de ellos es hoy. Ahora, por medio del vínculo matrimonial, estas personas, con trasfondos, familias, experiencias, características hereditarias e influencias diferentes, llegan a ser una sola carne para convivir juntos o para convivir el resto de sus vidas. ¿Pueden ustedes imaginarse lo difícil que será para estas personas convivir armoniosamente? A la luz de estas diferencias y realidades, ¿se dan cuenta que muchas de las tensiones, fricciones, malentendidos y conflictos en el matrimonio se deben a estas diferencias bien arraigadas que residen en los cónyuges? Ahora, a pesar de todas estas diferencias, tienen que convivir armoniosamente. Por otro lado, hay muchas cosas en sus vidas que han contribuido a lo que ellos son, que no se manifestaron al principio de su vida matrimonial, sino hasta después de muchos años de haberse casado. En ese tiempo surgirán circunstancias que revelarán ciertas actitudes que ninguno de ellos había observado en su persona o en su cónyuge. Una mala experiencia que vivió uno de ellos puede llevarle a reaccionar en el presente en una manera no esperada. Esto puede traer tensión y conflicto en el matrimonio. Por ejemplo, unos amigos invitan a su hijo de 15 años a juzgar béisbol en el parque. La esposa, habiendo pasado por la experiencia terrible de ver a un joven pasar por una experiencia difícil donde fue seriamente herido, sufrió gran daño físicamente al jugar béisbol. De repente, esta madre, al oír la invitación que se le ha extendido a su hijo, se siente agitada, atemorizada, preocupada. Ella no quiere que su hijo salga a jugar béisbol con sus compañeros, porque teme que le pase a su hijo, lo mismo que le sucedió a ese otro joven. En cambio, el esposo no ve ninguna razón objetiva para no dejar que su hijo salga con sus compañeros al juego. Ante esta realidad, el esposo le dice a su esposa, debemos dejar que nuestro hijo salga con sus amigos a jugar béisbol. Él es un joven cuidadoso. Sus amigos son personas precavidas, no son jóvenes incautos. Aunque su esposo le dice estas cosas, la esposa sigue insistiendo que no debe ir. El temor le controla. Aquella experiencia del pasado es como si ella la estuviera viviendo. Y en el presente le controla. Esta experiencia de antaño le dejó una huella tan profunda en su corazón que todavía le afectaba. Pero esto no se conoció sino hasta después de ciertos años de ellos haberse casado. Estas circunstancias revelan una fobia que ni aún ella sabía que tenía en su corazón. Estas reacciones ahora en el presente, después de muchos años, crean tensión y conflicto en su matrimonio. Observen, esta diferencia profundamente arraigada no salió a la luz, sino hasta años después de haberse casado. Si esta diferencia entre ellos no se trata correctamente, impedirá que ellos puedan convivir armoniosamente. El primer factor común que puede impedir la adaptación es las diferencias arraigadas que residen en los cónyuges. En segundo lugar, o el segundo factor que impide la adaptación en el matrimonio es la inexperiencia de los cónyuges. La inexperiencia de los cónyuges. El matrimonio es una de las relaciones humanas que exige muchas cosas de nosotros. Sin embargo, generalmente, establecemos o comenzamos esta relación con poca preparación. Nuestra falta de preparación o experiencia fácilmente puede conducirnos a pensar, a actuar o a reaccionar de una manera insensata que produzca tensión y conflictos en el matrimonio. Por esta razón, es deseable que la pareja que desea formar un hogar dedique un tiempo suficiente o razonable para conocerse antes de casarse. Tiempo durante el que van a conocer ciertas cosas que son legítimamente que deben conocer. El noviazgo debe ser transparente y realista, pues es de esta manera que los novios pueden conocer si hay razones objetivas para pensar que ambos pueden realmente adaptarse el uno al otro, a pesar de sus diferencias, a pesar de que cada uno de ellos ha tenido experiencias diferentes en la vida. Esa idea que generalmente se presenta en los cuentos de Hada, en la que el príncipe, después de haber rescatado a la princesa y después de haberse casado con ella, vivieron una vida feliz, sin ninguna dificultad, tensión y conflicto, no representa el cuadro de la vida real. La inexperiencia de la pareja y su falta de conocimiento antes de casarse indica que es deseable y sabio que ellos tomen un tiempo razonable para un noviazgo transparente y realista. Durante este tiempo cada uno de ellos debe esforzarse por conocer el carácter del otro. Aún más es muy sabio que ellos involucren a sus padres que les conocen y muchas veces ven más de lo que ellos pueden ver, de lo que ellos por su inexperiencia pueden ver. Y este tiempo de noviazgo no es para que, bueno, pues fuimos al cine o al teatro, pasamos una linda noche. Uno mira para un lado, el otro mira para el otro, si no se están mirando a los ojos, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Hoy en día eso es lo que la gente piensa, que significa conocerse. No se trata de unirse o reunirse para hacer cosas que comúnmente se hacen en la vida, para trabajar juntos en algún proyecto, para estar juntos y haber una relación entre los demás miembros de esa familia. Y así poder ver cómo éste reacciona cuando de momento alguien dice algo que no le gustó. Cómo esta persona en el trato normal con sus padres, cómo los trata, cómo trata a su mamá, cómo trata a su padre. Porque te garantizo que así como trata a su madre y a su padre también te va a tratar a ti. Es cuestión de tiempo. No, pastor. No, pastor. ¿Cómo trata él a su madre? ¿Qué tipo de relación realmente tiene? ¿Cómo ella se dirige a su padre? ¿Qué relación tiene? ¿Es una joven que le gusta pelear con su padre? ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene? Piensa bien, observa, y sobre todo, sobre todo en ese tiempo de noviazgo, lo más importante que debe ser considerado es el carácter, el carácter de esa persona. Algunos piensan, bueno, pues vamos a convivir juntos antes de casarnos para ver si podemos tener un buen ajuste. No, 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 no. Tú no tienes que ponerte a vivir junto íntimamente para ver qué clase de vida van a tener íntima, etcétera. No. Lo que tienes que ver, estudiar y considerar por un tiempo prudente es el carácter de ese individuo. Si es un egoísta y una persona concentrada en sí mismo, eso, en sí misma, eso se va a reflejar y a manifestar en la cama. El asunto no es tanto técnica, el asunto es un asunto de carácter. es un hombre que ha aprendido a negarse a sí mismo, a pensar en otro, a no dejarse llevar por las condiciones en que se siente, a no dejarse llevar por sus sentimientos. si eso es el hoy, eso él será contigo mañana. No, pastor. Ok. La inexperiencia. Algunos de nosotros conocemos de lo que estamos hablando. Durante ese tiempo cada uno de ellos debe esforzarse por conocer el carácter del otro, invitar, involucrar a sus padres. ¿Qué te parece? Obsérvalo, papá, quiero saber tu opinión, quiero que seas franco. Dime. muchas veces están tan emocionalmente involucrados que no pueden ver tanto como los padres que no están emocionalmente involucrados. Necesitamos la ayuda de esos padres que son sabios, que conocen las Escrituras y aún más de nuestros pastores para que nos ayuden. Pastor, he encontrado en este tiempo de noviazgo que él es así, 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 así. Bueno, necesariamente eso indica que no deben casarse. No. pero sí dice que hay cosas con las cuales hay que trabajar antes de que se casen. Y la persona, si es mujer, tiene que pensar bien. Puede ser que el individuo tenga cierto progreso y que tal vez de un veinte en progreso lo podamos llevar a un cincuenta. Ella entonces tiene que decirse ¿puedo yo vivir con ese cincuenta por ciento el resto de mi vida si ese hombre no llega a cambiar? Estas son cosas que hay que pensarlas. Durante ese tiempo cada uno de ellos debe esforzarse por conocer el carácter del otro. ¿Qué enseña la Biblia acerca del carácter? Pastor, yo en esto estoy como medio ciego aquí, no conozco mucho de estas cosas, pastor. Bueno, agarra varios libros y considera lo que esos libros enseñan acerca de lo que es el carácter varonil, el carácter de un hombre según la voluntad de Dios, el carácter de la mujer según lo que enseña la palabra de Dios. Y de ahí vas a poder evaluar la situación, la relación. Considera sus patrones de vida, hábitos arraigados, las diferencias que hay. si la pareja está casada entonces debe indagar para ver si sus conflictos presentes se deben a su inexperiencia o falta de conocimiento sobre su cónyuge. Probablemente hay áreas en su vida en las que no muestran madurez. Es necesario reconocer esa inmadurez, identificar el problema para que por la gracia de Dios y su palabra puedan adquirir el conocimiento, el consejo y la capacidad que les ayudará a hacer los ajustes o la adaptación necesaria. la falta de conocer bien al otro puede llevarnos a herirlo, a agitarlo o a exasperarlo innecesariamente. La insensibilidad también puede crear tensión y distancia entre los cónyuges. La Biblia dice no es bueno para una persona carecer de conocimiento, el que se apresura con los pies peca. Pedro manda al esposo a convivir con su esposa con conocimiento o de una manera considerada, sensible. Esto requiere conocimiento y gracia. El esposo debe esforzarse por conocer a su esposa. Este conocimiento junto a la aplicación correcta de la enseñanza de la palabra de Dios a su vida matrimonial les permitirá a estas dos personas convivir armoniosamente. El primer factor común que impide la adaptación en el matrimonio es las diferencias arraigadas que residen en los cónyuges. El segundo su inexperiencia o falta de conocimiento o falta de preparación. El tercer factor común que impide la adaptación matrimonial es la presencia del pecado remanente. La presencia del pecado remanente. Aunque los creyentes que se casan han sido salvados del dominio totalitario del pecado, esto no significa que han sido librados de la presencia del pecado. La salvación del dominio del pecado líbara al creyente de la esclavitud al pecado. Para que éste ahora pueda servir, amar, adorar y obedecer a Dios antes de esa obra de santificación definitiva obrada en esa persona por el Espíritu de Dios, esa persona era esclava del pecado, servía al pecado por más decente que fuera era esclava del pecado. Su amo era el pecado. Y todo lo que hacía lo hacía en ese ámbito. Cuando Dios le salvó, Dios le rescató de esa situación, le libró del dominio del pecado, colocó su Espíritu en el corazón de esta persona, para que esta persona ahora tuviera, para que esta persona ahora tenga poder para obedecer a Dios, poder para tratar con el pecado. ahora el pecado ya no tiene el dominio que antes ejercía sobre él o sobre ella, ahora esta liberación no erradicó el pecado totalmente del corazón, todavía en el creyente hay un remanente de pecado que mora en él, y este pecado sigue tratando de ocupar el lugar que antes tenía como amo y señor del corazón y de la vida. Pablo habla de esta realidad en Romanos capítulo 7 versículo 18 donde dice porque yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no pues no hago el bien que deseo sino que el mal que no quiero eso practico en Gálatas capítulo 5 versículo 7 Pablo habla del conflicto que hay entre la carne y el espíritu y esto no cesa porque simplemente ustedes se aman o simplemente se casan no dice el apóstol porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis este pecado remanente no desaparece cuando el creyente se casa no toma vacaciones cuando uno está con aquel ser que ama pronto se manifiesta pronto se revela pronto afecta esa relación generalmente hablando uno no conoce el manantial de corrupción que todavía mora en su corazón hasta que se casa las presiones asociadas con el matrimonio a menudo quitan el velo que nos permite ver cuán pecaminosos somos de donde procede el orgullo que no nos deja admitir que nos hemos equivocado que nos detiene de confesar que hemos actuado mal o que hemos hecho algo incorrecto o algo malo pues este orgullo procede del remanente de corrupción que todavía mora en nosotros ¿por qué no respetas y obedeces a tu marido cuando él establece reglas en el hogar que son consecuentes con las normas bíblicas no respetas y obedeces porque no estás dando muerte al pecado que todavía mora en ti si este remanente de pecado no se subyuga oye bien cada día puede hacer mucho daño a tu relación matrimonial puede destruirla o ese pensamiento de que uno llega a un nivel donde ya no van a ver ya más problemas en la relación ¿quién te dijo eso? ¿de dónde lo sacaste? ah pero yo pensaba que si dos personas eran creyentes no iban a tener esta clase de conflictos pero que te olvidaste de lo que Pablo enseña que nosotros estamos llamados diariamente por el Espíritu de Dios a dar muerte al pecado en nosotros oh esposo esposa oye las palabras del apóstol Pablo Romanos 8 versículo 12 y 13 así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a los deseos dictados de la carne porque si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis si vamos a convivir armoniosamente en el matrimonio a disfrutar de las bendiciones que Dios concede a las personas casadas tenemos que dar muerte al pecado hay que tomar en serio y no es que lo hice ayer o la semana pasada es continuamente ¿cuál cuál es la raíz de ese espíritu soberbio que no quiere hacer los cambios necesarios para lograr la adaptación que traerá armonía y tranquilidad a tu vida matrimonial este espíritu soberbio procede de la corrupción remanente de tu corazón que está detrás de esa insensibilidad y egoísmo que en asuntos de preferencia no quiere ceder no quiere bajar un poco los cristales del automóvil para moderar la temperatura dentro del auto para que el cónyuge pueda sentirse cómodo generalmente las mujeres son más friolentas y cuando uno entra en el coche o en el vehículo como usted quiera llamarle hay un problema porque ella tiene frío y usted tiene calor es un lío pero que hay detrás de esa obstinación y soberbia de esa insensibilidad óyeme ahorrate los cien los quinientos dólares que le vas a tener que dar al psicólogo que probablemente no te va a ayudar porque no importa lo que él diga si tú no le das muerte al egoísmo la soberbia la impaciencia a la pereza no va a haber armonía en el matrimonio es más fíjense los psicólogos son personas fracasadas porque usted sabe lo que le dicen a la gente cuando viene a pedir un consejo mire pero mi esposa me inquieta con esto y yo pues salgo y grito por eso mismo grita grita sigue gritando para que se salga eso de ti es decir no hay poder para tratar con el pecado y lo único que le pueden decir es entrégate a tu pecado niegan el pecado niegan la realidad de corazones corruptos que hay pero la biblia es realista y para la felicidad armonía en el matrimonio y poder gozar de esa unión y las bendiciones que Dios nos da y poder agradar a Dios en el matrimonio esto demanda de ti de mi continuamente que demos muerte a nuestro pecado que está detrás de la obstinación del esposo que no quiere que la esposa pinte la cocina a su gusto sino que quiere hacerlo como él desea el esposo dice yo no quiero que ella use el color crema para pintar la cocina porque ese no es mi color favorito no será tu color favorito pero tú no eres el que vas a estar allí la mayoría del tiempo da gracias que ella no te pide que lo pintes negro entonces ¿por qué no quieres complacerla? bueno pastor pues siéntense hagan lo que Priscila y yo hacíamos cuando íbamos a comprar cortinas pues porque los gustos de mi esposa son diferentes a los gustos de pastor Piñero pues nos sentábamos a mirar el catálogo de J.C. Penis y yo le decía ah mira me gusta esa wow no por esto aquello y lo otro mi esposa muy analítica imagínense pues entonces seguíamos buscando y esta y esta no por esto y aquello no hasta que finalmente encontramos una que nos gustó a los dos ¿estás tú dispuesto a hacer lo mismo? o a decir pues entonces vamos a poner la cortina que tú quieras ¿qué está detrás de tu obstinación y terquedad tu remanente de corrupción mi remanente de corrupción la raíz de tu amargura enojo ira celos falta de misericordia se encuentra en tu corrupción remanente tu renuencia a perdonar o a pedir perdón cuando has hecho algo que está mal se debe a que no estás dando muerte al pecado de orgullo en tu corazón eres bien hombre para hacer lo que no debes hacer pero que poco hombre eres para pedir perdón como que se traba como que la lengua se le traba a uno y como que uno siente algo aquí pero hay que darle muerte al pecado como miramos al cielo si entendemos que hay algo entre nosotros que no se ha tratado bíblicamente no hermanos la diferencia como decía J. Adams de un matrimonio cristiano y uno que no es cristiano no es que no haya pecado es que el matrimonio cristiano conoce que hay pecado lo reconoce lo identifica y trata por la gracia de Dios el pecado como Dios dice que tenemos que tratarlo y cuando lo hacemos podemos hacer esos cambios y esa adaptación que nos permitirá disfrutar de la compañía de nuestro cónyuge y de aquellas bendiciones que Dios tiene para nosotros en el matrimonio si la pareja no le da muerte al pecado que aparece por su corrupción y remanente no podrá convivir armoniosamente no podrá honrar a Dios en su matrimonio no importa cuantas pastillas o cuantas cosas consuman si no se le da muerte a la corrupción y al pecado no podrá haber tranquilidad paz y armonía en el matrimonio eso implica que debe oírse la palabra perdóname en las relaciones matrimoniales pasan semanas sin oír la palabra perdón estarán tratando las cosas como deben tratarla o dejando que se acumule es difícil tratar con estas cosas cuando se acumulan a veces ni un ángel que viniera del cielo puede resolver los problemas cuando se acumulan de esa manera y después vienen a los pastores para que nosotros le demos una pastilla bíblica mágica se la traguen y ya están ahí otra vez como pajaritos mirándosele mirándose a los ojos ay que bueno y que sabroso es decir tenemos que tratar con asuntos que se han acumulado a través de los años porque no se ha dado muerte al pecado y ahora tenemos que hacerlo en un momento dado no hermanos no es tan fácil hemos considerado hasta aquí el concepto de la adaptación matrimonial la adaptación en el matrimonio significa aprender cómo vivir armoniosamente en cada nivel de la relación matrimonial esta adaptación debe llevarse a cabo en dos áreas en la relación íntima entre los esposos y en el área de sus respectivas responsabilidades después mencioné tres obstáculos comunes que impiden la adaptación matrimonial las diferencias profundas que residen en los cónyuges la inexperiencia de los cónyuges y la presencia del pecado remanente ahora bien aquí en este reloj me dice las 24 eso es muy bien pues déjenme unos minutitos más para traer este punto que quiero traer aquí en tercer lugar pasamos a señalar el periodo el periodo de adaptación matrimonial paso a señalar el tiempo de adaptación matrimonial algunos piensan que esta adaptación toma un tiempo relativamente corto tal vez otros podrían decir que el tiempo de tal adaptación depende de mucho de los cónyuges y de sus circunstancias pero si nosotros tenemos en cuenta que la adaptación consiste de convivir armoniosamente con el cónyuge y que esta adaptación llama a mejorar cada día la manera en que el cónyuge cumple sus responsabilidades entonces la única perspectiva realista es que esta adaptación se llevará a cabo durante toda la vida durante toda la vida la adaptación abarca todo el tiempo que dura el matrimonio porque ninguno de los cónyuges continúa en la misma condición hay diferentes etapas en la vida matrimonial nos encontramos en un desarrollo constante al pasar el tiempo algunas de nuestras responsabilidades cambian cuando uno piensa que ha hecho los ajustes necesarios que todo va marchando bien entonces de repente llega otra etapa a nuestra vida que demanda otra adaptación la biblia alude a los cambios que surgen en la vida primera los corintios capítulo 13 versículo 11 dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño aquí hay un cambio y me viene a la mente que uno de los problemas o una de las cosas que impiden esa adaptación es que hay hombres que no quieren dejar de ser niños cuando yo era niño hablaba como un niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre de las cosas de niño al principio de tu vida matrimonial tú eras el centro de la atención de tu esposa su vida giraba alrededor de tu persona pero cuando llegó una criatura encantadora fruto de tu unión amorosa de pronto la atención de tu esposa se concentró en este pequeño niño que demanda mucha tensión y cuidado ya tú no eres el príncipe encantador que recibes toda la tensión llegas a tu casa y tu mujer no está en la puerta esperándote como antes sino que ahora donde se encuentra allí en el baño bañando a tu hijo este niño ahora demanda mucha de vuestras energías demanda vuestra atención esta nueva etapa demanda otro ajuste en tu vida matrimonial entre el atender al niño y otras cosas que deben hacer tienen que tomar tiempo para seguir cultivando la relación matrimonial pero esto ahora no es tan fácil como antes pues ahora tienen que dedicar tiempo a otras responsabilidades cuando el niño crece y parece que ya ha llegado cierta normalidad ya va al baño el solo llega llega otra niña o llega otro niña cuando parece que el hogar nuevamente ha llegado a cierto nivel de normalidad donde se han hecho las adaptaciones necesarias para cuidar y educar a estos niños llega otro cambio los niños pasan de su niñez a la adolescencia después a su juventud todo esto requiere más ajustes cuando parece que se han acostumbrado a esa nueva etapa entonces llegan los buitres o como mi íntimo amigo dijo el águila yo me puse a pensar el águila usted sabe que el águila cuando ve ve la presa o lo que va a agarrar lo ve con un ojo mire usted no ha visto ese muchacho cuando ve una muchacha bonita o algo así se le van los ojos con una y está estudiando el águila lo que va a hacer y ella se la llevó oye nosotros que tuvimos que alimentar a esa criatura por 20 años ese individuo no puso nada ahí después viene y se siente usted tiene que darle comida también yo tengo un yerno sabio me dice si pastor pero usted lo hizo por 20 años yo lo voy a tener que hacer por el resto de su vida me mató ahí es decir llega el tiempo de que estos jóvenes se casen se casan ahora por un tiempo ustedes dos nuevamente se encuentran en la casa solos esto requiere otra adaptación tenemos que acostumbrarnos a vivir sin la presencia de nuestros hijos pasa el tiempo nos acostumbramos otra vez a estar juntos solos que bueno ya no hay que pagar seguro médico para las muchachas pero ahora ellas vienen con otros llegan los nietos eso trae mucha alegría pero requiere otra adaptación uno lo ve y no lo cree hay que comprar un asiento para los niños y usted se ve como si estuviera empezando otra vez en fin el tiempo de la adaptación dura a lo largo de nuestra vida matrimonial la relación matrimonial no es algo estático sino dinámico la vida matrimonial es como la vida cristiana la vida cristiana es una vida dinámica que crece que se desarrolla a medida que pasa el tiempo vemos nuevas dimensiones de esta vida vemos nuevas responsabilidades pasa un tiempo de aflicción tristeza y llega otro pasa un tiempo de alegría triunfo después llega la prueba al pasar el tiempo nos damos cuenta que no tenemos la misma fuerza la misma agilidad que antes teníamos esto es lo que sucede en nuestra vida matrimonial siempre tendremos que hacer otros ajustes ahora algo que debe animar nuestros corazones es la verdad que cada adaptación que hacemos nos prepara para poder adaptarnos a otros cambios en nuestra vida matrimonial aprendemos y nos adaptamos y estos cambios adaptaciones nos ayudarán para las demás que tendremos que hacer si tuviéramos o si hubiéramos tenido que afrontar alguna crisis al principio de nuestra vida matrimonial tal crisis sin esa experiencia de adaptarse que haya tal crisis nos hubiera atrofiado pero en esto se cumple la promesa divina nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados o probados más allá de lo que podáis soportar sino que con la tentación o la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla que bueno maravilloso misericordioso es nuestro Dios que el Señor pues nos ayude a aplicar estos principios esta enseñanza y que de esta manera podamos desarrollar una buena relación en el matrimonio que perdure a través del matrimonio oremos padre nuevamente te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y la provisión que tú has hecho para nosotros para que podamos nosotros convivir armoniosamente cada uno de nosotros en el matrimonio gracias porque en Cristo tenemos el poder para dar muerte al pecado que destruye tantas relaciones y aún la relación matrimonial te suplicamos que tú seas de una manera especial con tu siervo al presentar el evangelio que aquellos que han escuchado esta enseñanza puedan ver que necesitan a Cristo como salvador y Señor de sus almas ven pues y obra en nosotros perdónanos porque muchas veces no hemos hecho lo que debíamos haber hecho y ha habido conflicto y tensión que no hemos tratado como tú nos enseñas en tu palabra hemos querido dejar que el tiempo pase cuando era nuestra responsabilidad hacer los cambios y las adaptaciones necesarias perdónanos por el mal ejemplo que hemos sido a nuestros hijos y aún cuando esto se ha visto en la iglesia te suplicamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y que podamos animados por tu promesa y animados por la enseñanza a seguir trabajando en nuestra relación con nuestra relación matrimonial ven pues sobre nosotros hoy de una manera especial y ayúdanos a adorarte en espíritu y según tu verdad te lo suplicamos en Cristo Amén Amén Amén